En el laboratorio de investigación de la NASA bajo el liderato de compañías israelíes, están jugando un papel clave en el desarrollo de ambientes controlados con el fin de influenciar ciertos comportamientos en plantas y así llenar las necesidades de la agricultura futura. Entre tanto, los cultivadores del planeta se podrán beneficiar del increíble conocimiento y experiencia agricultural israelita. Controladas computadoras superan la escasez de agua y proveen la exacta temperatura e irrigación con técnicas sensitivas para plantas e interpretación de información. Se utiliza el internet para el monitoreo desde sitios lejanos en tiempo real del crecimiento de las plantas, aplicando avanzados métodos orgánicos de crecimiento. Se extiende la vida del producto, se reduce el gasto de envío y se logran hasta 500 toneladas de tomates de alta calidad por hectárea. Bien sean vegetales, aves o el sector lechero, cada parámetro está computarizado y puede ser monitoreado y controlado desde lejanos sitios. El reconocimiento electrónico en los centros de acopio permite detectar la composición exacta del alimento y sus suplementos. Sensores colocados en las pipas de ordeño analizan la leche y permiten el gravamen exacto de las condiciones del animal. Un nuevo récord mundial ha sido establecido en la competitiva élite israelí de las vijas, produciendo un promedio de 12.500 litros de leche por vaca anualmente. Factores como el clima y la continua escasez de agua han liderado a Israel a lograr destacadas y únicas soluciones para la conservación del agua. Rociadores de baja presión y controles automáticos son algunos de los ejemplos de la innovación para un más eficiente uso del agua. Sistemas de riego bajo tierra permiten una uniforme distribución del agua. Esto lidera también a la conservación del agua y fertilizantes. Sistemas de goteo gravitacional permiten un eficiente riego de pequeñas parcelas familiares en sitios rurales sin tener que usar bombas o electricidad. Si se trae información desde Israel es lo último, especialmente si se trata del uso del agua, en lugares donde no hay con qué contar. Realmente nos hemos beneficiado del hecho de que estas tecnologías son nuevas ideas. La escasez de agua en Israel también ha hecho que se desarrollen circuitos cerrados para la cría de peces y el crecimiento de vegetales. El nitrógeno generado en los estanques de los peces es bombeado a un biofiltro. Luego es esparcido dentro de los sistemas hidrantes del invernadero donde es recargado con oxígeno y luego dirigido de regreso a los peces. Las flores representan un 26% de la fresca agricultura que Israel exporta. Este sector ha llegado a ser altamente rentable en gran parte gracias al desarrollo de nuevos métodos de crecimiento, así como a las máquinas automatizadas para la clasificación y el corno. Yo llegué a Israel para aprender cómo prevenir enfermedades usando un método diferente de riego. Israel es la fuente para el desarrollo y producción de semillas de alta calidad adaptables a lugares de difíciles condiciones climáticas y escasos de agua. Nuevos y exóticos vegetales, variedad de frutas, han sido adaptados para llenar las diferentes necesidades y gustos de los consumidores en todo el mundo. Los científicos israelíes han creado un único y duradero tomate para cumplir con los requisitos del mercado. Hemos firmado un acuerdo con una firma israelita para el desarrollo de plantas de jojoba que requieren poca agua. Estas especialmente criadas abejas han venido realizando al máximo la fertilización en las plantas y están haciendo maravillas a los famosos tomates israelíes. Esto no es solo otro tractor. Esta nueva máquina permitirá la esterilización de la tierra sin el uso del peligroso bromuro maithau. Es difícil creer que estas genéticamente estériles moscas hayan llegado a ser las nuevas embajadoras de la paz en el Medio Oriente. El equipo de investigación israelí ha desarrollado un método biológico con el fin de ayudar a los cultivadores de cítricos en ambos lados de la frontera a hacer frente a los daños hechos por la mosca de la fruta. Como líder en el mercado de la tecnología agrícola e innovación, las compañías israelíes pueden proveer una gran variedad de avanzadas soluciones empezando por las necesidades de los granjeros, así como el apoyo en envío y mercadeo. Bien sea un paquete total o un solo artículo, tienen su selección. Ellos llegaron con un muy comprensible diseño y por supuesto el producto era exactamente lo que estábamos buscando. Israel presta gran énfasis en la cooperación internacional, abarcando entrenamiento, uniendo proyectos de investigación, transfiriendo el saber y el intercambio de expertos en una amplia gama de áreas. Venga, crezca con nosotros y aproveche los beneficios de la agricultura futura hoy.